¿Qué es la escuela de todos los ciudadanos? 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 Yo os tengo que decir que esto da política es apasionante porque si realmente es una servidora o un servidor público, la política sirve para transformar y es extraordinario poder formar la misma parte de la transformación. La política es en las administraciones, ese debería ser el objetivo de la política, pero debería ser, pero también da, lo aseguro, muchos discursos y muchos más. ¿Qué es la escuela de todos los ciudadanos? Porque estás exposta continuamente, estás en un mundo público guardando exposición total, pero yo sin algo me siento encantada de que creáramos todas, y también esos son todos los ciudadanos, que no son muchas, pero son adultos, y de esta escuela de Guayárez Mariano Piñárez, porque yo creo que no hay nada, ni nada que merece la misma, que no hay nada... Pero, si es un keinen problema o la religión pública, pero o agrega pública o social, lo consompa a la ciudad de Argentina y trabajar para cumplir y adecuchter con todas mis proyectos. Están encuentros de los procesos, de las estructuras, de los universitarios económicos, de mantenimiento del mundo rural, de políticas sociales, de políticas medioambientales, de todo tipo de políticas, pero si hay algo que merece apenas trabajar, es porque a mitad de la población por fin podrá acabar con aquello que le corresponde. Y esta escuela de María Liñás, de Marcos, que repito, no me presenta la educación, no me da de la edad de Guadalajara Belairas, que incluso si he estado enferma, es que iba aquí hasta que se no podía aguantar más, no me deducía dudadas a que le agradezco muchísimo su excelente trabajo, saben que la quiero, que la quiero, ya que no podría vivir sin ella, eso no le digo a ningún hombre. Ni siquiera a un compañero de los niños, que era muerto, pero podría vivir sin ella, eso no le digo a todos, a todas esas mujeres que están ahí sentadas y que estuvieron retransmitiendo, se por streaming, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí todo el rato hablando de igualdad, para que lleguemos a muchos lugares, también hay ahí algunos hombres sentados, que son rasgosos, porque la educación que conceder a ellos, lo pueden trabar ya, si son rasgosos. Porque también en eso, porque también en eso, tanto tengo, si eres trabajando sin nos, que ahora, cuando llegamos a un puesto, en el colegio de trabajar, si es así, si es un hombre, si es uno, pues se ve como un esposo. Gracias. 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 Gracias.